Lo que usted veía cuando usted era niño en televisión, que sean muñequitos, cosas de programa infantil, ¿qué usted se acuerda? Ah, los paquitos. Los paquitos, usted no veía muñequitos, ¿era paquitos? No, yo veía los paquitos que vienen siendo casi los mismos muñequitos. ¿Cuál es el paquito más famoso en ese tiempo? Petete, o algo así. Ese mismo, Petete. Gracias. ¿Qué muñequitos tú te acuerdas que tú veías cuando tú eres chavaquitos? Ah, los tóndecos. Eso es lo que más te gustaba, los tóndecos. Ah, sí, de pie o no, esa gente. Ya lo sabes. Nada. ¿Dónde, muñequitos? ¿Qué tú veías entonces? No, eh, patadona. ¿Pato donna? ¿Sue viejo? ¿Cuál era el muñequito? Los tóndecos. ¿Era lo que más te gustaba? Sí, los pavos rangers. ¿Cuál era tu personal favorito, los pavos rangers? El pavos rangers, Billy. Billy. Gracias, Lee. Yo sé que tú eras popi, pero dime los muñequitos que tú veías cuando era muchacho. Cartoon, eh. ¿Cartoon nuevo? ¿Los pica piedras? Los pica piedras. ¿Eso es lo que más te gustaba? Ahí está. Está el Sam, Superman. ¿Tú veíste a Los Simpsons, verdad? Sí. ¿Usted parece mucho a vos patiños con ese peinado? ¿Qué tú te acuerdas de los muñequitos que tú veías cuando eras niño? ¿Cuando eras niño? Bueno, el que no vio el Goku, el que no vio los pavos rangers, no tuvo infancia. No tuvo infancia. ¿Cuál era el tuyo favorito, los pavos rangers? El rojo. El rojo. Jason, ¿qué muñequitos tú veías cuando eras muchacho? ¿Cuándo eras muchachito? A Goku. ¿Tú eras loco con Goku? Con Goku yo era loco. ¿Tú te acuerdas de la canción? No. ¿No te acuerdas de la canción? ¿Y con los Tom y Jerry también? ¿Ah, y Tom y Jerry? También. ¿Vos esponja? Yo veía, Tom y Jerry. ¿Te acuerdas de la canción de Vos esponja? Porque a Vos esponja. Usted se sabe de ver una cura. Vos esponja, los padrinos mágicos. ¿Tú te acuerdas de la canción de Vos esponja? ¿Cuándo eras muchachito? ¿Qué muñequitos tú veías? Yo cualquiera. ¿Candy era lo que tú me veías? Sí. ¿Lloraste mucho, no Candy murió? No, yo no lloré. Los Teletubbies. Los Teletubbies, ¿te gustaba? ¿Cuál era tu favorito? Eh, po... Muñequitos, tú te tirabas cuando tú estabas muchacho. ¿Sabes qué muchachito tú veías? Bueno, Goku. ¿Goscuro lo que más te gustaba? No, no, no. Un sin número, Caballero Zoriaco. ¿De Goku te acuerdas de la canción de Goku? No, no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Para mí yo te la cantaba toda. ¿Tú te veías que tú veías mucho Teletubbies y cosas así? No, no, ¿qué pasa? Yo soy guaguaguayo, no soy pop. ¿Entonces qué tú veías? Eh, no, Naruto. Bueno, tú eres de ahora casi. No, Naruto y Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Eso era lo de uno. Eso era lo que tú me veías. Ya. ¿Muñequitos que tú veías? ¿Dónde tú estabas más chamaquí? Ah, el Lombia Araña y el Superman y toda esa gente. Eso era lo que te gustaba, ¿no? Ajá. Eso era lo que me gustaba. ¿Qué es lo que más tú te acuerdas? El Octondec. ¿El Octondecano, los favoritos tú? Eso sí. ¿Leonó? Ah, leonó y tí, tí, tí. Tí, creo que sé yo. Me hubiera gemido, no hace dos días de eso. ¿Cuáles eran los muñequitos que tú más veías cuando eras niña? Ay, los Teletubbies. ¿Los Teletubbies te gustaban? Ajá. ¿Cuáles eran tus favoritos? El, el verde. No, yo no me decía más un verde. Ay, qué sé yo, yo no me acuerdo de esto. Claro. Ya. ¿Tú veías cuando tú eras muchacho, muñequito? ¿Tú te acuerdas? Yo, Boku. ¿Tú eras loco? Con Boku. ¿Tú te acuerdas la canción de Boku? Boku, claro. ¿Cómo era la canción? No me sé, un poquito mucho, pero un poquito. ¿Tú veías cuando tú eras chamasquito? ¿Sabes lo que tú veías en tu casa? Ah, los Power Rangers. ¿Tú eras loco con Power Rangers? Claro, y Boku. ¿Boku y Boku Ranger? Una vaina de Periñá. ¿Sabes la canción de Boku? Eh, Chabá, Chabá. Ey, 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 ey. Me metió manejo, muchachos. ¿Qué muñequito yo veía? Mucho. ¿Con el que más tú te recuerdas? De los Caballeros de Zoriaco. Ey, 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 duro. ¿Te gustaban eso? Sí. ¿Tú eras fijo? Caballeros de Zoriaco y Dragon Ball. ¿Qué más que te gustaban? Sí, Dragon Ball. Lo mejor. Yo veía a Tommy Jerry, yo veía a Bob Bonnie, yo veía todo eso. ¿Tú eras fijo en la televisión? Adiós, adiós, tú sabes. ¿Te gustaban Tommy Ray, Jerry? Jerry, todo eso, tú sabes. ¿Qué muñequito que tú veías en la televisión cuando tú era niña? ¿Qué es lo que más te recuerdas? De Candy Candy, muy. Candy Candy, era lo que... ¿Tú eras muchacho? Yo, Goku. ¿Eso era lo que más te gustaba? Me, de pinga. ¿Usted sabe la canción de Goku? Eh, no. ¿No te acuerdas de la canción de Goku? Yo, loco. Goku. ¿Goku, eso era lo que más te gustaba? Sí. ¿Qué usted veía? Eh, el gato Tommy Jerry. ¿Ton y Jerry era el gato? Correcto, ese era uno de mis muñequitos preferidos y el hombre nuclear. No, pero eso ya es de los 60. Esa serie, no, pero no me ponga tan viejo. El hombre nuclear. El hombre nuclear. Vamos a decirle al editor que busque el personaje que lo pegue al lado. Exacto, así es. Eh, me gustaba... Esos son los 60, eh. Sí, me gustaba el gato Félix. El gato Félix. Y eso era famoso. Pero había unos muñequitos muy famosos. ¿Cómo era? Que el tipo volaba. ¿El hermano? No, 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 no. Era un tipo que volaba. Que era... El editor te va a encontrar ese muñequito. Gracias, hermano. Bueno, claro, están los muñequitos, el chavo. Ah, bueno, el chavo, el chavo. El chavo era bueno. ¿Era tu favorito? Era mi favorito y sigue siendo aún así como el programa mejor diseñado infantil que hayas tenido el mundo. Fíjense y fue. Fíjense y fue. Ah, bueno, se fue ahorita. ¿Y tú veías cuando tú eras niña? La pantera rosa. Eso era lo que más te gustaba. Sí. ¿Era loca con eso? Claro que sí. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor.